Texto diario. Lunes 21 de octubre de 2024. Oh, Jehová, hasta cuando tengo que gritar por ayuda para que tú oigas. ¿Por qué toleras la opresión? Habacú. Capítulo 1, versículos 2 y 3. El profeta Habacú pasó por muchas dificultades. Parece que en cierto momento dudó de que Jehová se interesara en él. Así que le contó todo lo que sentía. Jehová respondió la oración sincera de este hombre fiel. Después de reflexionar en cómo Jehová había salvado a su pueblo, Habacú recuperó la alegría. Se convenció de que Jehová sí se interesaba en él y lo ayudaría a soportar cualquier prueba. ¿Cuál es la lección? Cuando tenga problemas, ore a Jehová, dígale cómo se siente y apóyese en él. Puede estar seguro de que Jehová le dará las fuerzas para aguantar. Y, cuando vea cómo lo sostiene, su fe se hará más fuerte. Si usted mantiene sus actividades espirituales, ni los problemas ni las dudas lo alejarán de Jehová. Oh, Jehová, hasta cuando tengo que gritar por ayuda para que tú oigas. ¿Por qué toleras la opresión? Habacú. Capítulo 1, versículos 2 y 3.